De golpe, la pandemia de COVID-19 les arrebató los días de clases y de juegos con sus amigos, además la posibilidad de visitar a sus abuelos, de ir al cine o al parque y hasta les quitó el placer de poder saborear un helado. En estos 41 días, los niños han tenido que adaptarse a la nueva dinámica de sana distancia. Desde el encierro, si pudieran preguntarle algo al subsecretario de salud Hugo López-Gatell sería ¿Cuándo va a existir una cura? ¿Por qué surgió el coronavirus? ¿Cuándo va a acabar la cuarentena? Sus mascotas se pueden contagiar y, si algún día, se volverán a abrazar y besar. Y aunque juegan con sus papás, sus hermanos, sus mascotas, con el Xbox, dibujan y cantan, añoran que se acabe el encierro porque muchos confiesan que ya están aburridísimos. Lo que más disfrutan es pasar mayor tiempo con sus familias, sus mascotas y levantarse más tarde. Y aunque en 41 días han aprendido a adaptarse al encierro y disfrutar de muchas actividades, confiesan que es mucho más lo que extrañan. Los deseos que los niños tienen para los demás en este día es que coman muchos chocolates y helados.